El ganasio de los deportes Saben de quien se trata Ellos son fieles a la causa Son entregados Y poco a poco Se siguen fumando Y aquí se puede cantar La sexta, la sexta La sexta, la sexta La sexta, la sexta La sexta, la sexta La sexta del Mejía Son estos campeonatos entregar Porque saben que no hay otros como ellos Ellos son TOR TOR CUANGO TOR ESCOLIA Y para terminar DON EL PITU EL PITU EL PITU Y presentamos A cuatro grandes superestrellas Consagrados hoy y para el mundo Tenemos a AeroStar Superfly El Ángel Todos ellos Todos ellos conforman A la Real Fuerza Aérea A la Real Fuerza Aérea Con ustedes Don Raúl COMPETES 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 Tiempo 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 Señoras y señores Sky Bienvenidos A la máxima expresión de la lucha profesional La triplemanía 16 Han pasado justamente 16 años Para volver a estar con el maravilloso público del Unido Federal Hoy vivimos algo que no se repetirá Se capunte cada instante, cada toma Todo el equipo de Provincia Deportes le sirve a Andrés Maroñas, Arturo Rivera Su servidor Jesús Úñiga, dirigidos por el señor Rafa Cano Y en la asistencia está Raya Arteaga Y detrás de todos ellos un gran equipo de profesionales Este es Darko, es un reto clásico mi querido Arturo Rivera La secta contra la academia más popular del momento La Real Fuerza Aérea Wow, y haciendo de la suya Superfly Es un luchadorazo, eso no nos queda ninguna duda Este oriundo del Estado de Puebla recibe castigo Recibe Candela de parte de Dark Oz Uno de los más regulares para un luchador Créanlo, créanlo, créanlo Triple manía es llegar como a una copa del mundo No cualquiera llega Los demás que no están hay que echarle ganas Y vea que clase de tijeras Por eso se ganan el lugar en triple manía Efectivamente este es un duelo muy casado Muy casado Y la secta, la secta del Mesías está respondiendo ¡Me al tornillo! Está empezando la lucha y estos se van con todo Se van con toda la fuerza Saben que ahora es ganar, ganar o ganar Eso es para la secta Es la encomienda del Mesías que dice Todos los sectarios tendrán que ganar Y sabes que Andrés, no podemos hablar de que una Una de las tercias tenga más acoplamiento que otras Luchan frecuentemente juntos Así que estamos viendo a dos verdaderas tercias Este es el Ángel contra Dark Escoria O sea que para ti esto es parejo Esto está parejo, así lo juntas Bueno pues también así lo vemos nosotros La verdad de las cosas Los sectarios tienen más experiencia Tienen más tiempo trabajando juntos Y eso puede dar una ligera ventaja Pero en este palacio En este palacio de la lucha libre Cementerio de Máscaras Estamos presentes Don Jesús Úñiga Aquí se lleva el abucheo Escoria Definitivamente los favoritos son los técnicos En la capital de la república por más Que Arturo gritaba hace unos instantes A quien le va la gente claramente Marcaba la distancia Este es el Ángel Un equipo sensacional el que porta Y también de las creaciones de Antonio Peña De las más, más, más recientes Es que patada recibe A la altura del estómago Y creo que eso es un foul No, no, no Definitivamente que no Aductor Sí, hasta eso mira Andrés Qué decente te viste Por primera vez en tu existencia Nos da mucho gusto eso Y aquí está el cuervo Un luchador que ha picado piedra Pero vean nada más Qué bárbaro Esto es de la Real Fuerza Aérea Andrés No, no, no Tienen sorprendidos Mágica Y definitivamente Porque son Verdaderas estrellas Aérea Andrés